¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el británico Dan Tyctum, porque tanto Dan Tyctum como Williams separan sus caminos de manera definitiva entre polémica y bueno. Bueno, la razón de la separación tiene diversas versiones, siendo una de ellas las críticas vertidas hacia el canadiense Nicolas Latifi, actual piloto de la escudería Williams y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, Dan Tyctum vuelve a saltar al panorama internacional envuelto en una polémica, algo en lo que el corredor británico es excesivamente reincidente. Tyctum y Williams decidieron separar sus caminos de manera definitiva de cara al futuro, luego de que Dan hubiera ostentado el rol de piloto probador en el equipo con cuartel general domicilado en Grove. Las primeras informaciones apuntaban a un despido fulminante por parte de Williams luego de que Tyctum vertiera críticas sobre su actual piloto, su actual piloto oficial, el canadiense Nicolas Latifi, usando la popular plataforma de streaming Twitch, donde muchos corredores se dan cobijo y Tyctum en mitad de un juego entonó una canción en la que se reía de la figura del corredor de pago del mismísimo canadiense. Bueno, sin embargo, y según apuntan desde la escudería Williams, la decisión de separar caminos ya estaba tomada antes de este acontecimiento, lo que quizá propició precisamente que Tyctum no se mordiese la lengua al momento de verter malos comentarios de terceros, algo en lo que también es reincidente. Precisamente a través de Twitch y luego de conocerse la noticia, Tyctum comentó que la decisión de separarse Williams ya estaba tomada desde hace algunas semanas, tal y como confirmaron fuentes del equipo inglés y que la decisión se debió a la imposibilidad de lograr un asiento de cara a la próxima temporada 2022. Tyctum saltó a la fama luego de ser sancionado contundentemente cuando competía en la Fórmula 4 de Reino Unido. Tyctum se saltó muchas banderas amarillas y amarilla doble, adelantó a varios rivales bajo periodo de vehículo de seguridad y terminó impactando a propósito con Ricky Collar, con quien había tenido un contacto anteriormente. Lamentablemente no era el primer fin de semana donde el piloto británico había tenido un comportamiento inaceptable, por lo que la federación le retiró la licencia de piloto un año entero amenazando con un año más y volvía a reincidir. En su vuelta a la competición, Dan mostró alta velocidad ya en Fórmula 3, por lo que Red Bull, con quien había tenido contactos anteriormente, decidió apostar por él. En la Fórmula 3, Dan Tyctum compitió directamente contra el alemán Mick Schumacher, quien debuta de manera oficial en la Fórmula 1 este 2021. El británico se quejó de lo complicado que era competir contra el corredor alemán con toda la afición y la prensa deseando que le fuese mal, ganándose la ira de los mismísimos fanáticos. Más tarde volvería a verse envuelto en una polémica de manera indirecta, porque a Red Bull le negaron todos los intentos de que Dan recibiera la licencia necesaria para que pudiera realizar una prueba sobre un coche Fórmula 1, con un cruce de declaraciones eterno entre la FIA y la cúpula de Red Bull. Tyctum compitió en la Superfórmula japonesa en 2019, vistiendo los colores también de Red Bull, pero luego de tres carreras fue despedido el equipo, separando caminos con la compañía de la bebida energética, aunque se habló bastante poco de ese tema. Aparte de la falta de resultado, tuvo mucho que ver la mala relación que el corredor británico mostró con los ingenieros del equipo de Honda, diciendo la mala lengua que incluso pudieron llegar a las manos. Bueno, luego de su etapa con Red Bull, Tyctum se centró en la Fórmula 2, donde, si bien es cierto que jamás volvió a tener un comportamiento como en la Fórmula 4, sí tuvo comentarios censurables, sin perder de vista que fue un piloto al que lo miraron con lupa. Tyctum, bastante competitivo, tuvo comentarios despectivos con Yuki Tsunoda y también con Dele Tras, luego de que esto lo golpearan en competencia. El corredor británico no quiso develar sus planes de futuro, si es que existen, centrando sus esfuerzos en la actual temporada de la Fórmula 2, en la que consiguió cinco podios con un triunfo incluido en Mónaco. Ocupa la cuarta plaza en la clasificación general a 19 puntos del líder, el italiano Oscar Piastri, cuando todavía existen ya 12 competencias en cuatro fines de semana por delante. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.